Música ¡A la madrid! ¡A la madrid! ¡A la madrid! ¡A la madrid! Música De un día para otro más madridista que Tomás Roncero Y no he visto un partido del Madrid en mi vida Otra camiseta que me regalaron Ya está, soy últimamente futbolista, ¿vale? Soy futbolista últimamente Tiki Taka Tiki Taka Música Malísimo Fuera de aquí, por malo Música Música Pero madre mía, pero no He visto ratas hacer lo mejor Música Música Me cago en Dios Me pongo una venda a los ojos y me ato las piernas Y lo hago mejor que tú a tu casa Música 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 Hoy vamos a reaccionar, vamos a ver por primera vez Lo que viene siendo ser la lobby navideña La cual todavía no existe, ¿vale? Todavía no ha salido Actualmente la lobby que hay es esta de Star Wars Que cuando buscas partidas, pues... Música Música Chicos Chicos, utilizad mi código para que yo algún día pueda tener esos pavos 120, ¿cuánto? ¿Qué? Mirad, os voy a enseñar mi perrita Es 8, ¿vale? ¿Qué tal mi niña? ¿Cómo está mi chiquitita? Vale, 8, escúchame ¿Qué código hay que usar en la tienda de Fortnite? Muéstramelo Música 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 Me cabreo Continuamos Estamos aquí donde nos van a enseñar la... Bueno, lo que viene siendo ser el lobby de navidad Que no sé cuándo llegará Yo supongo que será 14 días antes del final del año Porque lo pone aquí Pone 14 pero no tengo ni... Pero vamos a reaccionar todos juntos a esta lobby Todo el mundo me ha dicho que es una barbaridad Que me va a sorprender alguna cosa Así que... Let's go Con los cascos he hecho que si la abrió Parece que voy a indicarlo Soy el que indica dónde van los aviones, ¿sabes? Point 5456 Por favor, acuda a la pista número 5 Por aquí el vuelo a... 5656 X5 5111 Por aquí, por favor, por aquí Aparque aquí Aparque aquí Aparque aquí Aparque aquí Aparque Vamos a ello, tengo mucho hype, ¿eh, chicos? Para empezar me parece una lobby muy indicada, obviamente Porque es la lobby navideña Y me parece increíble que sea, obviamente, nevando Y con esta musiquita que estamos escuchando ahora Está muy guay Welcome Esto es lo nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Day 2 Open door Two presents Pon arriba de izquierda Vale, traducido es que habrá dos regalos O sea, creo que va a poner 14 días Donde cada día te van a dar un regalo Pero y esta lobby En plan, esto te puede esconder muchísimos secretos Mirad los regalos, son enormes Y aquí hay más regalos de todo tipo Y puedes abrir dos regalos, lo que tú quieras Bueno, a ver, él no puede abrir porque obviamente esto no existe aún Esto está como hackeado para poder verlo Pero esto va a existir Y ya está Esta es la nueva lobby, chicos Wow Wow Esto es increíble, eh, chicos O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos nuestra lobby navideña, obviamente Nuestra lobby... Oye, esto se ha... se ha petado Tendremos nuestra lobby navideña, como veis aquí Bueno, bueno, aparte tenemos esta lobby también, ¿vale? O sea, tenemos nuestra lobby Nuestra lobby navideña, que es esta Donde podemos visitar una cabina y abrir regalos Quiero abrir mis regalos ya Pues sí, chicos Hasta aquí ha sido la reacción a la nueva lobby A la nueva... apartado que va a aparecer aquí, ¿sabes? Que va a ser una locura Epic Games nos tiene preparado muchos, muchos regalos Por no decir 14, literalmente Que podremos abrir uno tras otro día tras día durante 14 días Lo cual nos parece... INCREÍBILLE Así que, gente, obviamente el vídeo de hoy no se va a quedar por aquí Vamos a intentar ganar una partida ¡Oh, cuidado! Con esta skin, ¿vale? Soldado Noel Que no sé por qué no es un estilo del soldado calavera Pero bueno, le ha salido hace poco Está muy guay mirando O sea, pero madre mía, qué guay Ho, ho, ho Soy el soldado Noel Soy un asesino escondido En un traje de papá Noel Así que, chicos Poco más que añadir Simplemente que vamos a intentar ganar una partida con este papá Noel ¡Navideño! Así que, chicos, ya está Sin nada más que añadir Y dejamos aquí al tito soldado Noel Eh... Pues no sé qué está haciendo, la verdad ¿Qué te pasa, tío? Gracias por pararlo porque es que... Vamos a darle a listo, ¿vale, chicos? ¿Qué te pasa, tío? No puedo darle a listo y estar aquí Vale, chicos, le voy a dar a listo y me voy corriendo porque no quiero que me absorba esta especie de agujero negro Tres, dos, uno Nos vemos en la partida ¡Os quiero muchísimo! ¡Aaah! No sé por qué tengo una mínima esperanza de que la partida me salga a la primera Es raro de mi parte, ¿verdad? O sea, yo sé que es raro que yo esté así, en plan... ¡Uuuu! Y no así Seguro que todo el mundo es el mejor y me van a reventar y voy a morir a trampa y... Y tío, todo es una mierda, tío ¡Pero hoy me he levantado con este espíritu navideño que corroe mis venas y voy a intentar ganar! ¡Primer cofre, primer cofre, primer cofre, primer cofre, primer cofre, por favor dame algo decente! ¡Una escopeta! Oye, que no está mal, ¿eh? Que no está mal, que no me quejo Pero, claro, hay algún enemigo aquí que no me hace el todo gracia, chicos Hay algún enemigo por aquí que... ¿Sabéis qué? Me voy, ¿no? Me voy, me voy, me voy porque acabo de tener la suerte que quería tener Acabo de encontrar una llama en la lejanía en la cual voy a obtener 100% Y, un segundito, me he bajado la silla ¿Se que ahora no me ve bien, carajo? Ahora está perfecto, chicos, casi veo yo la pantalla de frente ¡Acabo de encontrar una llama, tío! ¡Dios santo! No me lo creo, de verdad Y ahora sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¡Ja! ¿Cómo me conocéis? Es que voy a ganar a la primera, ya os lo digo Voy a ir a ganarla Vamos, dirección al mejor spot de todo el mundo Os lo digo ya ¡Hola, queridos míos, amigos míos! ¡Dame ese regalo que siempre tienes para mí! ¡Tocotón, tocotón, tocotón, tocotón! ¡Y, atentos, señores! ¡Pam! ¡200 de vida! Era lo único que me faltaba para yo estar ready, ready, ready para hoy Ahora voy a conseguir alguna otra arma Y ya os digo que ya estoy ready Me cago en su madre, tío Que quedara allí Pues sinceramente no tengo ni idea ¡Ojo, cuidado! Se ha metido en el arbusto ¡Madre mía, muerto, muerto! ¡No me lo creo! ¿Pero por qué no paran de darme pistolas, tío? Parece que solo puedo tener pistolas, chavales ¡Ah, vale! ¡Que eres de esos! ¡Madre mía! ¡Lo he matado, pero mirad la vida que me ha dejado! ¡Como de costume! ¡Wooow! 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 ¡Claro! ¡Siempre tengo que llevarme allí después! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Ya! ¡Un pez! ¡Ya! ¡Madre mía! Ok, pues cuatro kills contra los chavales que parecían tener un poco de rabia hacia el esqueleto Noel, ¿no? ¡No sé por qué! ¡Yo solo vengo a repartir felicidad! ¡Hostia! ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Avísame de estas cosas y ya! ¡Es que es como todo el rato igual, eh! ¡Siempre muero de la misma forma! ¡Si es que muero! ¿Por qué, tío? ¿Es que por qué me meto directamente en estas mierdas, tío? ¿Por qué me meto en estas mierdas, tío? ¿Por qué me meto en estas mierdas, tío? Pero es que hay otro, tío ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo lo que acabo de hacer! O sea, acabo de matar a todo el p*** mundo Con la arma esta que he pegado tres rafagotes que vaya a un bot ¡A tu p*** casa! ¡Pero a tu p*** casa rapidito, eh, bro! O sea, tampoco ha durado mucho el morir ¡Madre mía, que estaba una bala encima! ¡No pido mal que tomarme esta botella y que me dejen un pal ya! ¡Que no quiero que...! ¡No me lo puedo creer! ¿Es que por qué tengo a otro enemigo aquí? Que... Espérate que me lo puedo creer ¡No hay otro! ¡Que hay otro! Que es que todo... Me voy al agua El escudo Si es que yo no quiero pelearme más O sea, ¿cómo tengo que explicar que yo no quiero pelearme más? Que paren de venir a por mí, tío Con la espadita láser atocando los cojones, tío Vaya cuidado, chaval ¿Vale? No me lo veo Lo que era una victoria Se ha convertido en una derrota en cuestión de un segundo Porque me han intentado Bueno, no, lo han hecho Me han focuseado entre los dos Los dos enemigos que quedaban Uno llevaba una kill, que es el que me ha matado Y el otro era el de la espada láser Al cual le he pegado un francazo y una bala antes El cual he estado peleando con él durante un rato Y lo único que hacía era cubrirse con la espada Bueno, pues nada Ahora vamos a intentar Vamos a hacer una enorme partida ahora en este canal Que va a ser El primer enemigo que me mate grabando el vídeo Voy a intentar igualar su partida Claro, el primer enemigo que me ha matado Ha sido un chaval con una kill Que era yo O sea, que no ha matado a nadie en toda la partida Poco la bala haciendo un chaval Que iba con la espada láser cubriéndose todo el rato ¿Cómo igualamos eso? Es que no sé cómo hacer O sea, no va en coña Parecerá que os estoy vacilando Pero va a ser muy complicado No encontrarnos a nadie Durante toda la partida Hasta el último Va a ser difícil Es que no puedo No puedo Es que yo no puedo Yo no soy así Mucho, mucho más tarde Por ahora lo estamos consiguiendo, eh, chicos O sea, mirad el loot que he llegado a completar En plan Sin matar a nadie Mirad los materiales que llevamos Mirad el pedazo de loot O sea Wow Musa Davi Es el último que queda, tío Oye, ¿en serio alguien cree que este juego es mínimamente algo justo, chicos? O sea, fuera de broma O sea, hago una partidaza y acabo muriendo ¿Hago esta mierda? No entiendo nada Ey, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior o aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao